Va a venir el tiro libre para el equipo de San Carlos, da la orden el árbitro, levanta el primer palo, cabecearon, penal, penal, penal para el equipo de San Carlos, cabecearon la pelota, golpeó en el brazo de un hombre de Atlético Fernandino, hay penal para San Carlos, protestan, pero no con mucho ímpetu querido comentarista. No, no, me parece que cerca de la jugada correcto Sotelo, el centro al área de pesca, el cabezazo, dio en la mano del hombre de Atlético, y bueno, no hay muchas protestas, la posibilidad de San Carlos de ponerse en ventaja en el partido. Creo que le va a pegar Noguez al tiro penal, tiene la pelota debajo de sus brazos, va a pegar el número 14, el árbitro conversa con unos y con otros, hay tiro penal para el equipo de San Carlos, 48 casi 49 minutos, hasta los 53, vamos, vamos a ver qué pasa con este tiro penal, hay mucha desazón en el equipo Atlético Fernandino, fue expulsado, soca, y ahora tienen un penal en contra, hay tiro penal para San Carlos, le va a pegar a la pelota el número 14, Agustín Noguez, carrera hasta el borde del área, el árbitro le dice al golero, te tienes que apoyar en la raya para lanzarte hacia adelante, si te lanza pisando fuera de la raya, el penal se retera, va a venir el tiro penal, le va a pegar Noguez, señoras y señores, amigos oyentes, de FM Voces, 0x0 el tanteador, estamos en 49 minutos 30, va a ir Noguez, muy lejos, conversa con él, Don Ofrio, va a ir Noguez con el tiro penal para el equipo de San Carlos, el árbitro está acomodando a unos y a otros, va a dar la orden el árbitro, señoras y señores, va Noguez con el tiro penal, llega, apunta, tirado, ¡San Carlos! ¡San Carlos! ¡San Carlos! ¡San Carlos, no ve! Golero a un palo, pelota al otro, está ganando San Carlos, uno por cero, aquí en cancha Atlético Fernandino. Somos San Carlos Somos tu lugar Municipio de San Carlos Muy bien rematado el penal por Noves La pelota del caño izquierdo Del guardameta Lanisa hacia el otro lado Con tranquilidad Con serenidad Calidad de Noves para poner la apertura Del score y la dedicatoria Para Juan Ignacio Ramos Está ganando San Carlos Saca ventaja el decano Carolino Va a ingresar Navarro en el equipo De San Carlos y va a venir El penal para el equipo de Atlético Fernandino, José Peña Va a venir con el tiro penal Ojo el viento Otra vez del banco de suplentes que aguante el campo Ay Dios santo La Virgen María Este es el fútbol chacarero como dicen por ahí Hay tiro penal para el equipo De Atlético Fernandino Se acomodan los jugadores para el rebote Si es que existiera Va a pegarle a la pelota José Peña Cazaca número 10 Es el lateral derecho Que tiene Atlético Fernandino El árbitro camina ordenando a los hombres que van al rebote Del supuesto tiro penal Va a venir la pelota Va a venir la orden del árbitro La pelota alojada en el punto En el punto drástico Donde le va a pegar un delantero Va a defender el goleo Llega Peña A punta Llega Tira Y el atletico perrondero Empató Peña exactamente quince minutos treinta de este segundo tiempo uno por uno el tanteador Somos San Carlos, somos Turugar, municipio de San Carlos Y lo empata el partido atlético Fernandino muy buena la ejecución de Peña con suavidad al paro derecho de María Escurrena que fue hacia el otro caño por igualdad en el partido atlético Fernandino que con un hombre de menos sueña con el torneo clausura Muy bien, empate empate allá en punta derecha mediante ejecución penal uno por uno el tanteador se fue Maidana en el equipo de San Carlos ingresó Navarro si te escucho justamente se fue Maidana ingresó Navarro ingresó Teler y se fue Dalma Sí, a mí me pareció que era Dalmao pero son dos físicos parecidos con Techera se fue Dalmao se fue Maidana ingresó Teler y Navarro tiraron ¡Voy! 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 La pelota picó tan larga corrió ¡Y rebocó! ¡Ves que se cae en polo 9! ¡Sigue al área! ¡Le hizo un sombrerito! Y exactamente a los 20 minutos 30, Tuzengneger pone el 2 a 1 para Atlético. ¡Qué maravilloso que es el fútbol! Todo estaba para San Carlos. Quedó ahora servido en bandeja para Atlético Fernandino. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Y es una pelota larga y el toque por arriba, la habilitación de Pérez para Sturzenegger. La solución en el banco de suplentes. El chino Sturzenegger la definió notable ante la salida de María Escurrina por arriba. Pasa a ganar Atlético Fernandino. Delirio, locura de la parcialidad del decano que gana ahora 2 a 1. Correctísimo, ahora después vamos a tratar de hablar un poquito de córner. Hay tiro de esquina por la izquierda que corresponde al equipo de Atlético Fernandino. Súper económico, la esquina amarilla de la economía, calle 7 y 2, Maldonado Nuevo. Van a tocar en corto para Sturzenegger, van a tocar para el 9. Seguramente va a salir jugando por ahí. Hay dos hombres que van a ir a buscar la pelota, no. Tiene el centro sobre el área, la despejaron a media. Deriva la pelota para el equipo de Atlético. Le queda a González, va por la derecha, engancha el balón, está en el área, se va. Va a levantar el centro, va por la última zona. Quizá el balón se demora, escapó. Notable jugada, levantó el centro, estaba afuera. Estaba afuera, dice el línea, yo a Isaac de Meta, que corresponde al equipo de San Carlos. Con Atenas y Deportivo en el fútbol profesional FM y Voces. Primero en el fútbol con el equipo de Víctor Hugo. González cabecea la pelota para Sturzenegger. Domina el balón y la pierde. Deriva la pelota para la posición de pesca. Quiere escapar, falta de Sturzenegger. Que ya está amaneciendo un cartón amarillo. Hay tiro libre que corresponde al equipo de San Carlos desde un campo. A un metro de la línea que divide en dos el terreno. Le va a pegar a la pelota. El capitán Bernales va a enviar la pelota sobre el área. Va todo el equipo de Atlético a defender. Levantaron el centro. Arriba, bien Alaní, se queda con la pelota, prisiona. Como una tenaza, se queda con la pelota y va a salir del fondo Atlético Fernandino. En la cantina del Albium está la pizza más sabrosa de pan de azúcar. En la cantina del Albium. Delivery por el 44-34-91-69. Otra vez la pelota la tiene el delantero Teleri. Otro centro al área, mal ejecutado. La dejan salir afuera. Hay saque de meta que corresponde al equipo de Atlético Fernandino. Sí. Y no tiene idea, San Carlos. Ya parece estar condenado lo del equipo rojo y blanco. Que trata de meter la pelota en el área. Pero bueno, aguanta bien Atlético. Con un gran trabajo defensivo de Enofrio, de Manuel Rodríguez. De lateral izquierdo, Gallo y Nicolar. La figura monumental. Porque me acuerdo en este momento del minuto 12 del partido. Con la gran atajada de Alanís. Sobre la jugada de Almau. Que para mí termina siendo clave la definición del partido. La pelota viene por derecha. Va prete. Se va fuera. Ahí hubo el que corresponde al equipo de Atlético Fernandino. Por el sector derecho. 48 minutos y medio. De este segundo tiempo hasta los 51. Vamos, le recuerdo, seis minutos. Adicionó el árbitro. El saque de costado por la derecha. Lo va a hacer Peña. Envía la pelota hacia adelante. Cabecearon el balón. Va por la última zona. Va a buscarla por ese sector. Pelota atrás. Viene para la posición de María Escurrena. Largo pelotazo que marcan bien. El recientemente ingresado prete. Deriva la pelota por el sector central. Va a buscar la pelota del árbitro. Va hacia atrás y marca la falta. Otro tiro libre para San Carlos. Que va a caer en el área de Atlético Fernandino. Exactamente 49 minutos. Faltan dos minutos por el tiempo adicionado por el árbitro. Está ganando Atlético Fernandino. Que caía 1 a 0 con 10 hombres. Y empató. Y pasó adelante con un hombre de menos. Le va a pegar a la pelota. Pesca Fabián. Va a venir con pierna zurda. Está todo San Carlos Salvo de León. Van a levantar la pelota. Cae sobre el primer palo. Despeja la defensa. Se va a ir afuera. Hay Ovo el que corresponde al equipo de San Carlos. Por el sector derecho en campo del equipo de Atlético Fernandino. Apoya esta transmisión el municipio de Maldonado. A través del fondo Agüero. Municipio de Maldonado cercano y nuestro. Navarro para Tetiera. Tetiera para Navarro. Otro centro helario. Mirá que empujó. Empatada. Ay. Te disculpa. Amoroso. Se disculpa. Amoroso. El golpe fue a la altura del abdomen. Hay tiro libre que corresponde al equipo de Atlético Fernandino. Y te cuento una cosa. Hay que aguantar la pelota un minuto en el equipo de Atlético Fernandino. Y esto yo creo que no lo va a cambiar nadie, ¿no? Atlético Fernandino va a ser campeón de clausura. Un gran trabajo del equipo de Richard Pérez en la segunda parte del año. Venía la duda de los cambios del Atlético Fernandino. Sobre cuántas variantes quemó ya. Y bueno. Pero se iba a venir Castro, pero lo tiraba para atrás. Bueno, pelotazo. Que despeja finalmente. Pesca va por la mitad del campo. Desde luego. Levantan la pelota. Tocan por derecha. Marca bien Atlético. Le queda la pelota a Rosas. Rosas toca por derecha para Schusenmeyer. Va de ir a para González el árbitro. En este preciso instante. Señoras y señores. Antes del tiempo que adicionó. Unos segundos antes nada más. Da por finalizado este partido. Acá acaba de ganar Atlético Fernandino. Con lo que a los hombres. Con lo que los hombres tenemos. Con lo que los hombres ponemos en la cancha. Con diez hombres. Con uno menos. Luchando. Yendo adelante. Frente a un San Carlos. Que seguramente se descansó. Cuando estaba ganando un a cero. Con un hombre de más comentaristas. Y Atlético Fernandino es campeón. Como marca la historia del decano Fernandino. Luchando. Peleando. Jugando cuando se podía. En un partido que era complicadísimo. Para el equipo de Richard Pérez. Porque lo perdía. Porque desde el minuto veinte del primer tiempo. Jugaba con un hombre de menos. Porque se fue al vestuario. Perdiendo un a cero. Y en el segundo tiempo. El técnico metió mano en el equipo. Lo puso el chino Sturzenegger. Que fue fundamental para dar vuelta a la historia. Primero el penal convertido. Fue José Peña. Después el golazo de Sturzenegger. Para dar vuelta a la historia. Y Atlético Fernandino. Gana el partido. Y es campeón de clausura. Y aparte de eso. Va a jugar el año que viene. Vuelve al campeonato del interior. Alegría. En el medio del campo de juego. Las familias. Los niños.